¿Cómo premiaríamos, cómo consideras que se puede premiar a Kesh? Porque hay muchos ejemplos hoy de la doble carrera que inclusive los tenemos los medalleros argentinos. Sí, sí. Pauli Pareto, médica y medalla de oro. Es decir, tenemos muchísimos ejemplos, muchísimos ejemplos. ¿Y cómo crees que puede ser la continuidad de esto y cómo se puede planificar esto? Creo que hay varias, por la razón, no soy un experto, pero el tema de las becas universitarias, el tema de favorecer la posibilidad de que atletas puedan compatibilizarlo. Hoy está bastante más accesible, hoy está la posibilidad de los cursos online, de las actividades no presenciales, cosa que antes no existía. Pero yo creo que tiene que venir de ambas partes, tiene que venir desde el deporte hacia la universidad y la universidad hacia el deporte para tratar de complementarse y estimular al joven atleta de que puede hacer las dos cosas. Nosotros, como organización, como Estado, como adultos, como parte de la educación, somos responsables en general de aquel joven que viene, que cae en nuestras manos. O sea, en nuestras manos porque confía en mí como entrenador deportivo y en el club como sistema y en la universidad como sistema universitario que lo va a formar. Pero tenemos que ir más lejos. Las dos partes, sistema académico. Los dos. Y sí, porque... Y hay distintas disciplinas. Porque definitivamente, además, si vos pones el deporte dentro de la universidad o si vos lográs compatibilizar el compromiso de ese estudiante atleta va a ser mucho más grande. Cuando vos, fíjate, pasan los países como Estados Unidos que tienen el estudiante de una universidad, o de Duke, o de Arizona, o de Louisville, es fanático de su universidad, la ama. La ama, la defiende. Y cuando vos aprendés a amar algo y a defender algo, te comprometés más con eso. Y obviamente hacen las cosas mejor. No es que solo tenés un lugar al que vas para que te punten, te evalúen y te vas a tu casa. Tiene que ser otra cosa un poco más general, más... Y teniendo en cuenta que la universidad es pública y gratuita. Y de la excelencia del nivel que tenemos en la Argentina, ¿no? Increíble. Yo, que viajo por todo el mundo, cuando cuento esto, a veces no lo creen. No lo creen, ¿no? No lo creen, no lo creen que nosotros tengamos la posibilidad de la universidad pública y gratuita, que hay que defenderla a morir, que tiene que ser nuestro estandarte. Y aquellos que digan, no, la universidad no tiene que ser para gente que no puede estudiar, demostrarle todos los días que no es así, que es todo lo contrario. Sí, sí. Tenemos una bendición, tenemos eso, y hay que protegerlo. Y ojalá que algún día sea universidad y deporte. Incluso que exista la universidad del deporte, que es un sueño que yo tengo. Que el tiempo esté dentro de la currícula del estudiante. Claro, pero sí, porque además es así, sería una cosa más que te ofrece la universidad en tu desarrollo integral. Inclusive, culturalmente, los docentes entender a aquel chico que hace la actividad física también, ¿no? Y que el entrenador sea un docente más. Como es en una universidad americana, como es en una universidad de Europa, el entrenador deportivo es un docente, es considerado un docente más. Está el que enseña matemática, está el que enseña bioquímica, está el que enseña la materia que sea, y está el entrenador de básquet, que forma parte del staff de la docente de la universidad. Bueno, muchísimas gracias, Sergio, y la doble carrera que siga creciendo. Dios quiera. Dios quiera. Gracias, muchísimas gracias. 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 Gracias por ver el video.